...de reconocimiento. Sí, en principio la idea era, por supuesto, reconocer los 10 años de la organización General Pico se une por la médula, una organización que tiene un compromiso comunitario, solidario, permanente desde hace 10 años. Desde aquel 25 de mayo de 2013, hablábamos con Agustina, permanentemente estuvieron en esta lucha, en esta causa tan importante por Mateo, que inicia todo por Mateo, y que tiene que ver con la concientización, con generar conciencia colectiva para la donación de sangre y también para el registro voluntario para donantes de médula ósea. Recién hablaba Agustina con nosotros y destacaba la labor del Consejo Liberante siempre acompañando y prestando el recinto para las campañas. Sí, la cuarta campaña que hemos realizado junto al Banco de Sangre del Hospital Gobernador Centeno, hay que también destacar el gran trabajo que hace el equipo de salud y, por supuesto, la organización General Pico se une por la médula. Lo que hace el Consejo Liberante es visibilizar, es comprometerse con esta temática. Hoy, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre, con lo cual le dimos marco para esta importante actividad. El reconocimiento, donar sangre, sabemos que es un acto de amor, es salvar vidas y, por supuesto, el registro voluntario para ser donante en medio de la ósea. Muchas gracias. Muchas gracias.